Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor Y después de ese breve paréntesis que hicimos la semana pasada para referirnos más bien a nuestra querida Arequipa por sus fiestas Continuaremos hoy día con el estudio y la reflexión de nuestro catecismo de la Iglesia Católica Que espero que ya todos vayan comprando y ojalá que todos lo tengan a la mano Para que ya podamos ir siguiendo juntos los números que vamos mencionando Incluso ustedes pueden hacer ahí alguna marca, etc. para ir tomando nota de los asuntos más importantes Como recordarán, hemos venido estudiando, reflexionando, meditando, contemplando lo que es la fe Recordarán que días atrás hablamos sobre la fe de Abraham Abraham nuestro padre en la fe Que se fió de Dios cuando Dios lo invitó a dejar su casa, su parentela Y se puso a caminar hacia una tierra que Dios le había prometido Hablamos de Abraham y esa fe que hizo posible que su mujer Sara concibiera de él un niño Cuando ya los dos eran de edad avanzada, ya Abraham no tenía vigor Y Sara tenía ya, digamos así, el útero seco Era una mujer estéril y ya muy anciana Pero la fe de Abraham hizo posible que Sara le diera este hijo Hemos hablado también la semana pasada de la fe de María La fe de María, es decir, como María se fía de Dios Fiat mi secundum verbum tum, le dice María al ángel Hágase en mí según tu palabra Porque tú me hablas en nombre de Dios Entonces yo me fío de Dios y estoy dispuesta a hacer la voluntad de Dios Porque yo soy la esclava del Señor Y esa fe de María es la que hizo posible que ella fuera Imagínense ustedes y que sea la madre de Dios Que haya llevado en su seno al mismo Dios, el verbo encarnado Nuestro Señor Jesús Qué gracia tan grande obtuvo María por su fe Pues bien, hoy día vamos a dar un pasito más Vamos ya, hemos llegado entonces al número 150 de nuestro catecismo Y vamos a hablar ahora de la fe de nosotros los cristianos Ya no la fe de Abraham, ya no la fe de María Sino la fe tuya y mía, la de cada uno de nosotros Decíamos hace unas semanas que la fe es esa respuesta del hombre A Dios que se revela Dios se nos revela a través de la historia Se ha revelado al pueblo de Israel Se ha revelado a nosotros, a la iglesia A través de Jesús, etc, etc Y se nos ha revelado a nosotros a través de la iglesia Dios se revela al hombre y el hombre responde a Dios La respuesta del hombre a Dios es el acto de fe El acto de fe en la medida en que esa respuesta sea una adhesión Libre y voluntaria Dice así el número 150 La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios Es al mismo tiempo e inseparablemente El asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado Es decir, que el acto de fe Lo hemos visto ya estas algunas semanas Pero no está de más repetirlo El acto de fe, digamos así Consiste por un lado en adherirnos a Dios Con toda nuestra vida Pero al mismo tiempo el creer, el acoger Todo aquello que Dios nos ha revelado O sea, el contenido del mensaje que Dios nos ha dado Pues bien, esta fe es la llamada que nos hace el Señor A cada uno de nosotros Esta fe, en primer lugar, evidentemente Es una fe en Dios Padre, nuestro Creador Es la fe en que Dios ha creado todo cuanto existe Y lo ha creado de la nada Lo ha creado por amor Y lo ha creado para nosotros Pero la fe también es el creer en Jesucristo Como Hijo único de Dios Que ha sido enviado por Dios La segunda persona, la Santísima Trinidad Ha sido enviado por Dios al mundo Ha sido concebido en el seno Y del mismo seno de la Virgen María Ha asumido nuestra naturaleza humana Y ha vivido entre nosotros Ha muerto en la cruz Ha descendido al infierno Ha resucitado Ha ascendido al cielo Y ha sido constituido Señor Kirios Señor con poder Sobre todo cuanto existe De modo tal Que no hay nada En todo el mundo En toda la creación En todo lo que existe No hay nadie que tenga más poder Que nuestro Señor Jesucristo La fe entonces Es fe en Dios Padre Es fe en el Hijo Nuestro Señor Jesús Pero es también fe ¿En quién? En el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Que procede del Padre y del Hijo Es justamente Aquel a través del cual Dios nos da la gracia Para poder hacer el acto de fe El acto de fe Es un don de Dios Es una gracia de Dios Y entonces Por el acto de fe Creemos también En el Espíritu Santo Que se le llama La persona amor De la persona amor Es decir Este vínculo de amor De comunión Entre el Padre y el Hijo Y al mismo tiempo Vínculo de comunión Entre nosotros Con Dios Y con los hermanos Pues fíjense Ustedes Decíamos La fe Es un don Es una gracia Lo dice decir Catecismo En el número 153 Cuando San Pedro Confiesa que Jesús Es el Cristo El Hijo de Dios vivo Jesús le dice A San Pedro Que esta revelación No le ha sido Dada Ni por la carne Ni por la sangre Si no dice Jesús Por mi Padre Que esta en los cielos Efectivamente Poder reconocer a Jesús Como Quirios Poder hacer este acto De abandono Total En los brazos De Dios nuestro Padre Es un don Sigue diciendo El mismo número 153 Una virtud Sobrenatural Que Dios infunde En nosotros Sobrenatural Significa Que no brota En nuestra naturaleza Humana Sino que viene De lo alto Este es Este es la fe Un don Una gracia Pero al mismo tiempo Esa gracia Que Dios nos da Requiere De una respuesta Por parte nuestra Porque también Dice el número 154 La fe es un acto Humano Es decir Dios nos da La gracia Infunde en nosotros La gracia Que testifique En nuestro corazón La verdad De lo que Él nos revela Pero nosotros En nuestra libertad En ese libre Albedrío Que Dios nos ha dado Porque nos ama Y porque nos respeta Entonces nos deja A nosotros libres Para que podamos Responder a esa gracia O Dios no quiera Podamos también Rechazarla Imagínense Qué terrible Debe ser Rechazar La gracia De Dios Qué terrible Debe ser Rechazar Imagínense ustedes Esa virtud Que Dios quiere Poner en nuestros Corazones Pero Dios nos respeta Nosotros Estamos aquí Juntos A través De los medios Estoy seguro Que todos nosotros Estamos aquí Porque nosotros No queremos Rechazar esta gracia Porque nosotros No queremos Rechazar el don De la fe Que el Señor Nos da Y seguramente Más bien Resulta todo lo contrario No solamente No lo rechazamos Sino Que lo ejercemos Hacemos nuestro acto De fe Como acto humano Consciente Libre Deliberado No solamente una vez Sino muchas veces A lo largo de nuestra vida Y tantas veces En nuestra vida También Cotidiana ¿Por qué podemos Hacer el acto de fe? Fíjense ustedes ¿Qué es lo que nos mueve Hacer el acto de fe? Simplemente Una piedad sentimental No No sería suficiente ¿Cómo Solamente Por un sentimentalismo Vamos a entregar Nuestra vida A otro? ¿Cómo Solamente Por una piedad Superficial Vamos nosotros A Digamos así Construir sobre algo Que No lo sentimos Seguros Interesante esto Fíjense Nosotros Podemos hacer El acto de fe ¿Saben por qué? Porque encontramos En Dios Encontramos En Jesús De Nazaret Algo sólido Es la roca En la cual nosotros Podemos construir Nuestra historia Construir nuestra casa Ya lo dice Jesús Fíjense ustedes Conocemos todos El sermón de la montaña Lo dice Jesús Dice así Hay de aquel Que se le ocurre Construir Sobre arena Su casa Sobre arena Luego vienen Vienen los vientos Vienen las tempestades Etcétera Y la casa Cae ¿Por qué? Porque no tiene Cimientos sólidos No tiene No tiene un cimiento Sólido Una base sólida Sobre la cual Poner sus cimientos En cambio Dice Jesús Que nosotros Los cristianos Somos aquellos Que construimos Sobre una roca Firme Una roca De modo tal Que ponemos Los cimientos Sobre esa roca Y así Vendrán los vientos Las tempestades Y la casa No caerá Nuestra vida Nuestra historia No se derrumbará ¿Por qué? Porque está construida Sobre esa roca Que es Cristo Dirá San Pablo Esa roca Es Cristo Y entonces Esto es lo que nosotros Vamos descubriendo Entre la gracia Que Dios nos da Pero también Nuestra respuesta Libre Humana Libre Vamos descubriendo Que efectivamente Jesús Dios Es suficientemente Fuerte Sólido Como para poder Nosotros Abandonarnos Digamos así Confiar nuestra vida En Él Edificar nuestra vida En Él Y esto Repito No por un mero Sentimentalismo Sino que ya Por la misma razón Porque la fe Queridos hermanos y hermanas No es irracional El número 156 Del catecismo Nos lo dice así Hay motivos para creer La fe Se condice con la inteligencia No se opone A la razón Todo lo contrario La ilumina La complementa La complementa La eleva Y la razón Nos ayuda A comprender mejor Nuestra fe Dice así Fíjense ustedes El catecismo Para que el homenaje De nuestra fe Sea conforme a la razón Dios ha querido Que los auxilios interiores Del Espíritu Santo Vayan acompañados también De pruebas exteriores De su revelación Entonces Dios Se manifiesta No solamente En nuestro interior Sino que se manifiesta También con pruebas exteriores Cuántos prodigios Dice el salmista Hecho Dios En favor de su pueblo Israel Acuérdense Sacar a los esclavos de Egipto Abrir el mar rojo Para ellos Darles el maná En el desierto Expulsar a los Habitantes de la tierra prometida Para dársela A los israelitas Cuántos prodigios Ha hecho el Señor En nuestro favor Es decir Actos externos Visibles Que han llevado a Israel Al acto de fe Y al abandonarse En Dios En este Yavé Sebaot Como dicen los israelitas Pero también a nosotros Como cristianos En los inicios De la iglesia Fíjense ustedes Que ha hecho Jesús Han comenzado Predicando el evangelio Pero al mismo tiempo Se ha acreditado Con milagros La multiplicación De los panes La curación De los enfermos La resurrección De muertos Etcétera Etcétera Son signos A través de los cuales Jesucristo Se ha acreditado Como Dios Signos externos Que nos han permitido Entonces permitieron A los primeros cristianos Reconocer Que este Que se estaba revelando Era el mismo Dios Pues bien Desde entonces Dios no se ha dejado De revelar También con signos externos Por supuesto Estoy seguro Que si todos nosotros Reflexionamos un poco No corremos Dejamos de correr Un momentito Y nos tomamos Unos minutos Para contemplar Nuestra historia Estoy seguro Que todos nosotros Nos daremos cuenta Que en determinados momentos De nuestra vida Ha habido una presencia Muy especial De Dios Se ha acercado Dios a nosotros En momentos Muy Muy Digamos así Concretos Como se acercó A ese paralítico Que estaba En la piscina Etcétera Como se acercaba Tanta gente Sufriente Como fue a la casa De su amigo Lázaro Cuando Lázaro Ya había muerto Y lo resucitó Lo hizo volver a la vida También en nuestra vida Hay unas manifestaciones De Dios Que algunas veces Las pasamos de largo Porque Como repito Teniendo tantas cosas Que hacer No tomamos conciencia Pero la verdad Es que Dios Actúa en nuestra vida Y en la medida En que vamos Descubriendo esa actuación Entonces nosotros Podemos ir Haciendo nuestro acto De fe Esta fe Que trata de comprender Esta fe Que trata de conocer Cada vez más a Dios Que se ayuda también De la razón Y de la inteligencia Pero que Al mismo tiempo Ilumina A la razón Ilumina A la inteligencia Por eso Queridos hermanos Y hermanas Quisiera que Hoy día Terminemos aquí Y que más bien Nos propongamos Meditar Sobre nuestra fe Sobre nuestro acto De fe Que nos propongamos Meditar Sobre esas veces Que Dios Ha estado tan presente En nuestra vida Que nos demos cuenta Que no son coincidencias Que no son casualidades Sino que Dios Sino que Dios está con nosotros Siempre ha estado con nosotros Porque Él es bueno Porque Él es nuestro Padre Porque Él nos ama Y se revela en nuestra vida Para llevarnos a vivir En comunión con Él Muchísimas gracias Por su atención Que los bendiga Que los bendiga Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Y que su bendición Les acompañe siempre Amén Nuestra Señora Del Encuentro con Dios Canal 27 El Canal Católico de Arequipa Presentó La Voz del Pastor